Hola amigos de InfoChannel, soy Ana Arenas y hoy les hablaré sobre la importancia de blindar la información de sus clientes con soluciones de ciberseguridad. Y es que, como saben, en días recientes, Pronósticos Deportivos de la Lotería Nacional fue víctima de hackeo de información sensible como contratos y convenios de 2009 a 2021, documentos legales, datos de finanzas y sobre outsourcing. Entremos en materia, lo ocurrido fue un ataque de ransomware en el que los ciberdelincuentes secuestraron la funcionalidad de equipos y sistemas informáticos para que les paguen por el rescate. Sin embargo, esto no garantiza que se recupere la información. De acuerdo con SonicWall, los ataques de ransomware se dispararon hasta en un 90% mientras que se mapearon más de 154 mil millones de intentos de intrusión y secuestro de datos tan solo de enero a abril de 2021. Esto no es nuevo. Como recordarás, en 2019, Petróleos Mexicanos fue víctima de una acción dirigida que había afectado a menos del 5% de sus equipos de cómputo, ataque que se sumó al que sufrió el sistema de pagos electrónicos SPAY en 2018 y a las afectaciones que ocasionó el ransomware WannaCry en 2017. Estos ataques deben de ser vistos como señal de alerta para otras instituciones públicas y privadas, sobre todo porque se pronostica que cada 11 segundos una empresa será víctima de un ataque de ransomware a nivel mundial. Si entre tus clientes atiendes a empresas de infraestructura crítica, debes revaluar su riesgo cibernético, así como revisar y desarrollar sus capacidades de monitoreo, respuesta e informes de incidentes. Esto les permitirá limitar el impacto de los ciberataques y permanecer seguros. Recuerda que la primera línea de defensa es el conocimiento, no puedes proteger lo que no puedes ver. Así que recomienda soluciones de ciberseguridad que facilitan la visibilidad en el centro de datos. Esto ayuda a tener conocimiento exacto de la comunicación y tomar decisiones. Los ataques evolucionan, las soluciones también lo hacen, así que tú no te puedes quedar atrás. Identifica las marcas que ofrecen capacitación y certificación en ciberseguridad. También puedes apoyarte de mayoristas tradicionales o especializados como MAPS para conocer los programas que te ayuden a adquirir un perfil de consultor para el usuario final. Las soluciones más demandadas en el último año fueron en protección MDM, Endpoints, Seguridad Perimetral, Firewall, Doble Factor de Autenticación, entre otras. Algunas de las marcas que puedes incluir en tu portafolio son Kaspersky, ESET, Forcepoint, Riverbed, Checkpoint, Sophos, entre otras. Visita infochannel.info y suscríbete a nuestro canal de YouTube Infochannel Videos y conoce más sobre cómo hacer negocios a partir de la integración de soluciones de ciberseguridad. Nos vemos la próxima semana.